pelota un globo inflado bebé un bebé sonriente biblioteca una biblioteca silenciosa bizcocho tostado bizcocho tostado una galleta crujiente una galleta crujiente chaqueta chaqueta una chaqueta de cuero corcho corcho un tapón de corcho vela 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 una vela perfumada brújula 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 una brújula fiable burbuja 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 una burbuja transparente una burbuja transparente camaleón 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 un camaleón cambiante un camaleón cambiante un camaleón cambiante caña de pescar caña de pescar caña de pescar Una caña de pescar rota Una caña de pescar rota Capuchino Capuchino Un cappuccino espumoso Un cappuccino espumoso Carnaval Carnaval Un carnaval colorido Un carnaval colorido Cartera Un maletín pesado Un maletín pesado Un maletín pesado Cascada Una cascada impresionante Una cascada impresionante Casco Casco Un casco de moto Un casco de moto Cometa Cometa Una cometa en el cielo Una cometa en el cielo Castillo 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 Medieval Un castillo medieval Calcetín Calcetín Un calcetín agujereado Un calcetín agujereado Muerciélago 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 Un murciélago nocturno Un murciélago nocturno Calcetín agujereado ¿Qué es lo que se vea? Goma de mascar Goma de mascar Goma de mascar Goma de mascar Pegajosa Goma de mascar pegajosa Goma de mascar pegajosa Chocolaté caliente Chocolate caliente Un chocolate caliente humeante Un chocolate caliente humeante Circo Circo Un circo divertido Un circo divertido Peluquero Peluquero Un peluquero creativo Un peluquero creativo Colibrí Colibrí Un colibrí veloz Un colibrí veloz